El solitario es entrar en el corazón de los que lo pasan mal. Cuando el voluntario visita a alguno que está solo, le cura la soledad. Cuando le habla, le ayuda, le escucha y le acompaña. El solitario mejora su soledad, que es junto con otras la enfermedad de los alumnos. El voluntario trabaja gratis, no gana nada. Es él, ¿no? Ven, no voy a presentar. Oh no, tío, ¿qué pasa? Es el tipo de traves. De funcionar en la dieta también, que ve me mata, tío. ¿Qué hace? ¿Y qué hace? ¿Cómo que hay que pasar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.